Estoy muy feliz con este encuentro con el señor Intendente. Hablamos sobre, para mí, un tema muy importante, sobre no solamente nuestros fieles, nuestro pueblo acá en Argentina, que sufre mucho, que vive ahora en esa época, como los demás pueblos, vive en un mundo muy abierto, muchos valores cambian en su diaria vida, que él sufre mucho, que necesitan como algo, una ventana de esperanza, una espiritualidad, para poder, por ejemplo, seguir el camino más tranquilo, con más fuerza, con más esperanza, para, van mucho más adelante. La gente se recuesta sobre lo espiritual, la gente se recuesta sobre, quiere creer en alguien, quiere creer en algo, y son ellos quienes juegan un papel muy importante. Esto le manifestaba yo a él, que jugaban un papel importante, y en este momento de crisis, en este momento de incertidumbre, en este momento de desasosiego de la gente. Así que, bueno, ojalá su visita haya servido, y haya servido también a todos los fieles de esa iglesia. Así que le hemos dado la bienvenida, lo hemos declarado ciudadano ilustre. Gracias. 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 Gracias.